Lina Bedoya, líder de la Unidad de Promoción y Prevención, Secretaría de Salud, Alcaldía de Medellín. Desde la Alcaldía de Medellín venimos realizando grandes esfuerzos para fomentar los estilos de vida saludable en nuestra ciudad. La alimentación saludable, un alto consumo de frutas y verduras, la actividad física que nos trae disfrute y bienestar, una vida libre de humo de tabaco y el disfrute de una vida sin alcohol, la salud mental, la salud sexual y reproductiva y una sexualidad responsable y la salud bucal. Hasta el día de hoy hemos realizado más de 80.000 acciones para fomentar los estilos de vida saludable y esperamos durante el resto de año realizar más de 100.000 acciones en diferentes entornos, en los entornos educativos, comunitarios, en el entorno laboral, pero también en las familias. Hemos realizado festivales gastronómicos acompañados por Chef para enseñarle a las familias cómo cocinar de manera económica los mejores alimentos y que sean saludables para toda la familia. Hemos realizado más de 35.000 tamizajes nutricionales a niños, niñas y adolescentes para identificar cómo está su peso, su talla y cómo están en cuanto a la obesidad y al sobrepeso. Y actualmente tenemos 537 niños identificados con sobrepeso y obesidad en nuestra ciudad en un proceso para la reducción de su sobrepeso y su obesidad. Estamos realizando diversas actividades también para fomentar estilos de vida saludable aún en las navidades. Próximamente se vienen nuestras navidades saludables, donde vamos a ir a las comunidades y a los corregimientos a llevar unas propuestas de navidad donde los niños, las niñas y los adolescentes puedan disfrutar de una manera saludable. Los invitamos a todos a que tengan una vida saludable, a que realicen actividad física, la que más les gusta, la que más disfrutan. También a que consuman frutas y verduras siempre, todos los días, en sus desayunos, almuerzos y cenas. Adicionalmente que aprendan a disfrutar una vida sin el humo de tabaco y sin alcohol y también a realizar actividades que propendan por una mejor salud mental. Adiós. Adiós.